Comenzamos 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 ¿Te imaginas que ya no pudiera cocinar? Ay no, es que ella cocina delicioso, me chupan los dedos. No le digas a nadie, pero cocina más rico que mi mamá. Anita, Anita, ¿dónde estás? Mira, te traje un regalo. ¿Hambre? ¿Abue? Abuelita, viniste a verme, pero nosotros vamos a ir a visitarte mañana. Ay, Anita, te traje un regalo. ¿Qué es eso, abuelita? Mis galletas favoritas, Juanita, mira, son de nuez, son deliciosas. Quería verte, Anita, y no podía esperar más tiempo. Te quiero mucho, hijita. Ven, dame un abrazo y un beso. Abuelita, ¿ya no estás enferma? No me gusta verte mal. Anita, en todos los sueños, como en este, siempre estaré bien y siempre estaré contigo. ¿En todos los sueños? ¿O sea que esto es un sueño? ¿Mañana no te voy a ver? Sí, claro. Tú y yo siempre nos vamos a ver, Anita. ¿Y ese pequeño jaguar quién es? Es Bala, es mi muñeco favorito. Te lo voy a presentar. Bala, por mucha atención, te presento a la más linda de todas las abuelitas, mi abuelita. Ta-ta-ta-tan. Ella es la que me manda fotos de las flores que tiene en su jardín y me cuenta historias de cómo era la ciudad cuando era niña. Y por si fuera poco, hoy ha venido a visitarnos. No, Anita. Tú has venido a visitarme. ¿Ya, abuelita? No, me confundes. No te debes confundir. En los sueños nos visitan las personas que más nos quieren. Y ahorita en este sueño estamos tú y yo juntas. Y tú me has venido a visitar. ¿Yo te vine a visitar, abuelita? Sí. ¿Esto es un sueño? ¿Qué es cierto, abuelita? He venido a visitarte a tu casa. Vamos a ver las flores que tienes en su jardín. Vamos. Desde lejos he venido a visitar. ¡Venido a visitar. ¡Venido a visitar! ¡Venido a visitar! que te gira con desmielo que las flores me gustan. No hay en un solo marido, con frutos como el carmín, no hay en un día con sus labios, por eso me va a amar. No hay en un solo marido, con frutos como el carmín, no hay en un solo marido, con frutos como el carmín, no hay en un solo marido continental. Podemos seguir viendo, los escuelos, estamos muy listos amigados de grands abrigados, debemos de mirar unos matinos, y nosotros ya también son los pales, subimos unos palitos, estamos muy vitales, y ¿die van a hacer amor, o té? No, 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 no. No hay en un segundo mamí. Vamos a hacer más, menos, que no, 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 no tiene algo. y este mundo en la casa de su amor. Si yo me caí cortante, que no hay que dejar pasar, sensación de ser refugio, tiene mi mano y su nota, porque usa mucho niña, que es de gran utilidad, para que me hagan un polvo de sol, que es de gran utilidad, entonces te asegura de este color en sin igual. Abue, ¿estás bien? Vamos a seguir viendo más flores, ándale, hijita. Hay algo muy importante que tengo que decir. Dime, abue. Algo muy malo está pasando con las flores y mis plantas en mi jardín. Por más que las riego, les platico y les pongo su agüita. Ellas están secadas. Lo mismo está ocurriendo con los árboles y los jardines de toda la ciudad. Es como si algo maligno, es como si una sombra nos estuviera invadiendo. Y eso, Anita, me ha puesto muy enferma. Pero yo no quiero que se machiten las flores, ni que los árboles se mueran. Y mucho menos quiero que tú estés mal. ¿Podemos hacer algo para evitarlo? Hay una solución. Hay una solución. Y por eso estamos juntas en este sueño. Escucha muy bien, Anita. Entre los libros de tu abuelo, encontré un antiguo codice maya, escrito por sacerdotes mexicas. En él explica que si alguien logra verter el perfume de tres flores muy especiales, con un colorante extraído de un ser vivo, tendrá el Ixir mágico que al verterlo en un río, dará nueva vida a la naturaleza. Te imaginas, los árboles, las plantas, las flores, los lagos, tendrá nueva vida para que los seres humanos puedan ser felices. ¿Y cuál es el nombre de esas tres flores? ¿Y de qué animal se extrae el colorante? Hay que hacer un largo viaje para encontrar esas respuestas. ¡Me encanta hacer viajes de aventuras! Balaam, tú también vendrás con nosotras. Anita, Anita, un momento. El codice también dice que ese viaje solo lo puede hacer un niño que tenga el alma llena de pureza, de bondad y de mucho valor. Pues yo no soy un niño, soy una niña, pero sí soy muy valiente. Y conseguiremos el Ixir, ¿verdad Balaam? Sabía que podía contar contigo, hijita. Mira, aquí tengo un mapa. Debes seguir las indicaciones hasta llegar al lugar donde se esconden esas tres flores lágicas. Cuando llegues ahí, debes preguntar cuál es su nombre de las flores y de qué ser vivo extraerás el colorante. Ten mucho cuidado. Si sigues las indicaciones, encontrarás a latona que te protegerá. ¿Latona? ¿Qué es una latona? No, Anita, no una latona, latona. Es una historia larga de contar, pero ya te la dirá ella cuando la encuentres. Ahora tienes que irte. Ve, con mucho cuidado, Anita. Ven, ven, ven. Procura siempre hacer algo así. Y llévate esta botellita para que pongas el elixir de las flores. Bueno, abuelita, te prometo que vendré con el elixir. ¡Nos vemos pronto, abuelita! Adiós, Anita. ¡Mucha suerte! ¡Ay! Esta niña no es tu mentira. ¡Ay! 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 Aquí dice que en el cruce de caminos hay que dirigirse hacia el sur. Es hacia allá. ¡Aquí se siente como el viento sopla de norte a sur y seca mi dedo! ¡Ajá! Y para allá, mala. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Que sea para otro lado! 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 ¡Ay! ¡Es para allá! ¡Ay! ¡No, no! ¡Debe estar al revés! ¡No! ¡Es para allá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Aquí! 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 ¡Te protegiera! ¡Te protegiera! ¡Te protegiera! ¡Te protegiera! ¡Ustedes! ¡Pues yo creo que mejor me quedo cuidando el agusco! Es muy peligroso últimamente. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Adiós! ¡Aquí! Mi island. ¡Aquí! ¡Aquí! Conozco un camino más corto para llegar a los canales de Xochimilco. Y de paso, podremos saludar a mi viejo amigo Asholotl. Él es un gran sabio conocedor de la magia y seguramente con su poder nos podrá ayudar. Asholotl, es un hombre muy chistoso. Más chistoso te va a parecer cuando lo conozcas. Es un tipo, ¿cómo decirlo? Curioso, no, 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 no. Simpático, no, tampoco. Peculiar, no, no, no. La verdad es que es muy feo, pero es muy buen amigo y además es descendiente de un dios. Debes conocerlo. ¿Cómo lo hacemos? Ah, muy fácil. Arroja tres piedras al lago y las olas que se formen lo llamarán. Yo las contaré. Una, una piedra. Dos, dos piedras. Dos, dos piedras. Son tres. La tercera era popó de teporimo. ¡Vámonos! La reconozco a primera vista. ¡Ay, qué asco! Esa era popó de juguera. Lanza otra. ¿Estaba estriñido? Eh, me descubriste. Tres, tres piedras. Asholotl. Asholotl. Querido amigo. Asholotl, señor Asholotl, salga por favor. ¡Queremos hablar contigo! Asholotl. Qué raro. La última vez que lo vi, vivía en este lugar. A lo mejor ya se pudo de casa. Sin avisarme. Su mejor amigo. ¿Le debió dinero? Un abono de teporimo, justamente. Ya sé, tengo ni idea. Voy a ir a la laguna que está de aquel lado. A ver si lo encuentro ahí. Tú mejor espérame. Por si llegas a ir. ¿De acuerdo? No tardaré. Puedes cantar. El jaguar. El jaguar. El jaguar. El jaguar. Asholotl. Señora, yo les doy un saludo, por favor. Por favor. Sí. 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 Mamá. Mamá. No. Sí. 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 Sí, sí. Sí. Hola, hola, no te asustes, niña bonita Tú no eres así, ¿verdad? Como si no fuera ¿Y el niño que estaba llorando? Digamos que es mi otro yo Es una broma ¿Tú qué haces aquí? Primero, quiero que sepas que yo estoy aquí para ayudarte Tú quieres ver a Xolotl, no es así Pues yo te voy a llevar con él ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es... Aguizotl ¿Quién de las pilieras? Es el más feliz de todos Déjate conducir hacia la profundidad El fondo de este lado, todo te puedo mostrar Solo deja de arrastrar Yo te puedo ayudar Mi mano te ofrezco ya Ven conmigo, niña bonita ¡Aguizotl! ¡Aguizotl! Volveré del inframundo con mi ejército Y acabaré con ustedes ¡Aguizotl! 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 Estuvo cerca, estuvo ahí. Vámonos, Anita. Hay que seguir por la búsqueda. Anita, vámonos. ¿Qué estás viendo? ¿Un ovni? ¿Anita? ¡Tienen los ojos de huevo cocido! Ya sé, seguramente la estaba hipotizando a su otra. Pero yo sé que así. ¡Anita! ¿Qué? Nada, nada. Todo está perfecto, ¿no? ¿Estás bien? Ese no era tu amigo Azulotl, ¿verdad? ¡Claro que no! Él es Agüizuato. Y ahora me explico por qué Azulotl no ha querido salir con nosotros. Pero usted me dijo que era amigo de Azulotl. ¡No, no, no, no! Agüizuato es un ser de la oscuridad y debemos tener cuidado con él. ¿O sea que tú me has salvado? Sí. ¡Muchas gracias, gatito bonito! De nada, de nada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues seguir buscando esas flores. ¡Vamos! ¡Ay! Pero antes, mejor lanza otras tres piedras. Quizá ahora sí aparezca. Dijiste que me ibas a contar su historia. Bueno, bueno, no tengas prisa. Lanza las tres piedritas. ¡Muchas gracias, gatito! ¡Muchas gracias, gatito! Cuenta una antigua leyenda que entró a ti y en la caja. Se detuvo en su naciente tragedia mortal. Se reunieron varios dioses a deliberar. ¡Necesario dar sus vidas para continuar! ¡Muchas gracias, gatito! Él es solo en gasos, dado un sequísimo colgar. ¡Pratformando su figura, nuestro sueño! ¡Al fondo de la gloria buscamos su voluntad! ¡Pratformando su perdura! ¡Pratformando su perdura contra su final! ¡Ahora su alma remosa en las aguas, ya es su llivio! Olores, olores, sabores, sonidos, rodeo azul rojo Estero del tiempo, un paso real en tu, habéis lo pasado El ocho lo grito, un átero que mira, y se va el santuario Un arco, señores, que de tres colores, formando un collar Tu nombre es ilustre, su vida bonita, y esta muerta brinda La luna temblada, escucha conmigo, tu flor y tu mar El sueño es todo, y una sol profunda, matriz provincia El sueño es todo, y una sol profunda, y una sol profunda El sueño es todo, y una sol profunda, y una sol profunda Necesario dar sus vidas para continuar Ellas solen de sus labios, en Cristo cuelgar Transformando su figura en monstruoso animal O el fondo de una laguna buscó su lugar, pero a mano a su verdugo encontró su final. Paz y sol, chevino, torna el refugio en nuestro lugar. Paz y sol, chevino, torna el refugio en nuestro lugar. Paz y sol, chevino, torna el refugio en nuestro lugar. que se vuelve llanto, que se vuelve llanto, que se vuelve a solas, que se vuelve a la luz. Cuidamos tu raza, que se vuelve a casa, que orgullo ancestral. Quinta una antigua leyenda que un dios ancestral, en aguas de Xochimilco halló su lugar. Si bien eso no resulte, al atardecer, jamás de que te tirante, lo habrás de encontrar. ¿Quién me gusta? Y somos nosotros, querido amigo. Oh, señor Jaguar, qué milagro que viene usted por acá, tan lejos de sus tierras y de su dominio. Querido amigo, vine acompañando a esta niña para cuidarla y protegerla. Oh, hermosa niña por cierto. Es verdad, pensamos que nos podrías ayudar tú con tu magia. Son tres flores y un colorante que se extrae de un cervigo, pero no sabemos el nombre de las flores. Ella las está buscando para formar un elixir y depositarlo en un río. Es que esas flores dan el origen de la vida y de la felicidad. Eso fue lo que me dijo mi abuelita y por eso se las quiero llevar. Pensamos que tú con tu gran sabiduría nos podrías ayudar. Con todo gusto, señor Jaguar, se los voy a decir. La primera es... Un momentito, por favor. Como veo, doy. Ahí va. La primera es... Cuentas... Cuentas... La segunda es... Cempasuche. Cempasuche. La tercera es... Girasol. Girasol es como... G o con J. Es como si escribieras cajón con G. Ni el cervigo que da el colorante se llama... Se llama... Se llama... Se llama... Noche... 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 Se llama... Noche... Sí... Sí... Pues ya las anoté todas para que no se me olviden. Así que ya estamos listos y vamos por esas flores con muchas gracias. No me temo que eso no podrá ser. ¿Por qué, querido amigo? Porque en cuanto toque la mano de un ser humano la flor, en ese momento perderán su magia. Ay... Bueno, bueno, ese no será ningún problema. Eh... Yo las tocaré. No, señor jaguar. Esos pétalos no aceptan ningún roce. Ay... Y entonces, ¿cuál es la solución? Ah... Señor jaguar... Tú eres muy sabio... Y seguro encontrarás la solución. Ahora... Debo volver a la... Chavito... Adiós... Hasta la pista... Hasta la pista... Adiós, señora... Chavito... Flu... Bueno... A pensar un poco... ¿Cómo extraer el perfume de una flor? Sin cortarla... Ni tocarla... ¿Cómo extraer el perfume de una flor? Sin cortarla... Ya lo tengo. ¿Cuál es? Ah... No, a veces no puede ser. No, ahora sí. Y lo tengo, Anita. Lo tengo. ¡El colibrí! Solamente el colibrí puede extraer el néctar de una flor sin cortarla ni tocarla. ¡El colibrí! Pues ya podemos ir y damos su ayuda. ¡Si! ¡El colibrí! ¡El colibrí! ¡El colibrí! Colibrí... Avecilla veloce y cereja de plumaje con brillos de sol. Tu zumbido es alegre y discreto, tu ala rucho para el corazón. Mi tzitzirin, tú llevas tu pobre, tu alimento es la piel del amor. Qué feliz te recibe un beso, que parece un poema de amor. Ven a mí, ven así, para mí. Grazie a ti. No sé qué hay, así. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 un famoso cantante de rock. Na, 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 na. Na, 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 na. ¡Todos! Na, 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 na. Na, 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 na. Ahora sí, ¿ya me reconociste? No. Y si no me reconoces, ¿por qué me tienes miedo? Pues, porque eres un animal de la noche y a mí me da mucho miedo la oscuridad. Pero si te salvé de las garras de Pebrita, Wissot. Además, no es verdad que lo de la noche sea malo. Ven, ven, ven aquí y prepara tus oídos. Ven, escucha. ¿Oyes? Son las ranas que nos han traído, Serenata. ¡Ay! El unular de la lechuza que nos viene a saludar. Un borrego que se equivocó de obra porque todavía es pastorela. ¿Sabes? Si no te van a hacer barbacoa. ¿Eh? Ahora, mira hacia el cielo. ¿Ves? Las constelaciones. Mira, aquella de enfrente es la del perro mayor. Todo el mundo cree que se llama osa mayor, pero no es cierto. ¡Ay! ¡Una estrella fugaz! ¡Pide un deseo! Yo quiero un hueso, yo quiero un hueso, yo quiero un hueso. ¡Ay! Quien le teme a la oscuridad, se pierde todo lo hermoso que tiene la noche. Pero el viento frío que sopló antes me dio mucho miedo. Fue el momento de Tezcatlipoca, mi clan de Gutli y Tlaloc, que iban rumbo a mi clan. Acompañados y seguidos de Agüizo, que tiene la misión de llevarte con ellos. Pero no le tengas miedo, estás conmigo. Eso me tranquiliza mucho. Pero, ¿ya me vas a decir cómo te llamas? ¡Chemes Gritle! ¡Chemes Gritle! ¡Chemes Gritle! ¡Gracias! Si muero, un viejo serás mi compañía ¡Vamos al otro lado! ¡Solengüiste! ¡No están enguerados! ¡Ay, señorita, pues con el calor de este público! ¡Todo bueno se va a enguerrar! ¡Ajá, señorita, pues con el calor de este público! Yo no explico y no te lo hago porque estás tan despeñado No serás mi amor con el pelo ¡Alguien te ha llevado el trabajo! ¡Ya no quiero más mis culpas en mitad! A mí me gusta de dejar de los minutos, de semana no dolar, pero que no debo ir a poder estar, que a tu padre todo sientas como el tiempo herado. Ven a mi escucha, ven conozco tu valía, pues se crece y muere un día, pues serás mi compañía, cuando estarás al otro lado. Señor Jaguar, ¡cuánto gusto de vernos! Igualmente, amigo. Me lo merece un jalón de bigotes. ¿Por qué? Por dejar a esta niña sola. Ay, bueno, querido amigo Choles, le recuerda que todos en algún momento debemos enfrentarnos a nuestros temores más profundos, y ahorita tenía que hacerlo sola. Y además descubrí cosas muy bonitas y también hice un nuevo amiguito. Ay, sí, claro. Además, Fauci me había dicho de tu búsqueda, así que puedes contar conmigo para todo. Muchas gracias. Sabía que podía contar contigo. Así es. Y, ¿qué buscamos? Estamos buscando tres flores para crear un elixir mágico. Ah, qué bien. Pues vamos por esas flores. Sí, pero no sé cómo hacer. ¡Una mariposa! ¡Una mariposa! ¡Ah! Mi abuelita dice que es de buena suerte que una mariposa se ponga sobre ti. Dime tu nombre, hermosa, y seremos amigas. Se llama Daneus Plexibus Mineo, y es de la familia de... ¿Cómo dices que se llama? Daneus Plexibus Mineo. Cholo Escuincle, no seas presumido. Ese es su nombre científico. Pero nuestra antigua cultura mexica la llamaba Pabalotl. Ah, y además decían que su presencia era el espíritu de un niño muerto que volvía del mintán para estar con sus seres queridos. ¿Entonces fuiste un niño o una niña como yo? Pues dices, la mariposa. ¿Sí? ¿Qué? Ah, entonces sí la entendí bien. Me dice que cuáles son las flores que buscamos para el elixir. Ay, yo las anoté porque mi amigo Cholotin me las dijo. ¿Es la Huetaxochitl? Mejor conocida por todos nosotros como la flor de Nochebuena. La Cepazuchi. Ah, no, no. El girasol. Ah. Y la Nochesli. Ay, la Nochesli. Esa flor no la conozco. No. No. Ay, perdón, perdón. Dice Colibrí que Nochesli no es una flor, sino un insecto. Sí. Ah, ah. No, debe de haber un error para que necesitemos un insecto. No hay error, y sí me necesitan. ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Soy yo. Estoy detrás de estos arbustos. ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, qué raro. Yo no veo nada. Lo único que encontré es este nopal. ¿Y no es un insecto? No, pero son como los nopales que tiene en el jardín mi abuelita. ¿Sí? Yo no soy el nopal. Soy estas manchitas blancas. Si te acercas, me podrás ver. Ay, claro. ¿Cómo lo pude olvidar? Noches, mi hermosa. Si tú eres la que le das color al mundo. Noches, mi hermosa. Escultura, que esparce su amor. Noches, mi tus ojos profundos, brillantes, los celos al anochecer. Noches, mi ya no hay noche oscura. Y no tengo duda, porque te encontraré. Noches, ven, carmín de tu nombre. Lo llevo en la sangre y en el corazón. Noches, ven, carmín de tu corazón. Noches, ven, carmín de tu corazón. Noches, ven, carmín de tu corazón. Y por eso tu encanto se convierte en canto que alivia mi ser. Y por eso tu encanto se convierte en canto de un hondo placer. Noches, ven, carmín de tu corazón. Noches, ven, carmín de tu corazón. Noches, ven, carmín de tu corazón. Y por eso tu encanto se convierte en canto que alivia mi ser Y por eso tu encanto se convierte en canto de un mundo más ser La 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 Ajá, 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 ¿no, Chesky? Y dime, ¿de dónde es que vas a sacar ese colorante rojo? Muy fácil. Toma una parte de mí y frótala entre tus dedos. Y con cuidado, te vayas a espinar. ¡Sí es cierto! ¡Se pone todo rojo! ¡Qué bonito! ¡Mira! Por si no lo sabían, queridos amigos, Nochestre ha sido de gran ayuda para la humanidad. Ella les ha brindado su vida y su color para que pinten sus casas, sus murales, su ropa. Y como es un tinte natural, también lo han utilizado para pintar algunos de sus alimentos. Este anuncio ha sido patrocinado por Nochestre, el color de la pasión. Es mejor conocida por la grana cochinilla, pero es una ternura de color. Pues si ya estamos todos listos, ¡vayamos al encuentro de las flores! ¡Vayamos! ¡Ay, cuánta mentira! Se ha despertado con el primer rayo de sol. Es que ha de estar yendo al gimnasio. ¡Vayamos! 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 Presiento, querida Zempasúchil, que una de las dos está mintiendo Y esa eres tú Oye, te dije que le escribí una canción ¿Ah, sí? Sí Yo también De las flores que abundan por el camino Se distingue por su tamaño y su brillo Orgulloso, pero con trajes sensibles Tengo que decirte que esa canción es un plagio Esa composición de mi maestro David García ¿Qué anda? Por aquí ¡Ay, mío! ¡Ay! Pero no me negarás que es muy bonita Oye, y ahora que el girasol se ha quedado tan pensativo Porque no se la cantamos Pero yo se la canto No Yo se la voy a cantar Yo se la canto Porque soy la más hermosa Y yo se la voy a cantar Yo se la voy a cantar Tú siempre quieres llamar la atención con todos Yo se la voy a cantar Yo se la voy a cantar Yo se la voy a cantar Chicas, chicas Ha sido, ha sido de verdad Un agrado escuchar tan bellas voces Hasta este otro lado Gracias Gracias a usted Y dígame, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí, pregúntale lo que quieras ¿Es verdad que invitaste a Zempasuchil a pasear por los canales en una chinapa? Es, es que, bueno, 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 permítame decir que eso me temo que no he sido siempre ¡Ah! ¡Metirosa! 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 Bueno, es que a ella, nada más que a esta chiquita que me temo que tampoco No руки ¡Metirosa! ¿Eso fue el arco de formule wymian? A ver A ver No, yo no tengo la carta ¿Me tengo la parte más bonita? ¿El son con la toal? ¿ menjadi uno番ito? ¿De verdad? ¡Déjalo! ¡No está bien- Deja, es silencioso ¡Ve, eso es romper! ¡¡¡¡Chicas, esperenme! ¡El momento ha llegato! Los dioses de la noche, mi cante putri, claro y de escatipoca, y a mi son su seguro servidor, reinaremos sobre todo y sobre todos. No más florecillas del campo, ni alcaejos salvajes, no más ríos puros ni lagunas claras. Nuestro es la inundicia. Afortunadamente, cada vez hay más seres humanos que se nos unen. ¡Juntos terminaremos con todo! Jefe, jefe, buenas nuevas, buenas, buenas, buenas a todos. Digo, buenas nuevas, jefe. Logré que me siguiera hasta acá ese perrillo, yo lo escuché y viene solo y su alma. ¡Perfecto! Lo atroparemos y lo obligaremos a que nos entregue a esa inundicia que quiere salvar al mundo. ¡Qué boba, ¿verdad? Así que lo traeremos acá. Le entregaremos a los dioses de la noche. Entonces, todos estarán vendidos. Vendidos para siempre. ¡Ay, ay, 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 suéltame! ¡No grites! ¡No grites! ¡No grites, perrillo! ¡Sí! Ahora, tú me caerás a la niña. ¡Y eso! ¡No, no, no, no! ¡Por supuesto que sí! ¡Y sobre todo, pero ahora, que seremos amigos! ¡¿Qué serás tu amigo? ¡Sí, vas a ser! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Oy! ¡Oy! ¡Se va a un honor servirte, mi amigo! ¡Eso! ¡Por supuesto que sí! ¡Eso es tu nombre! ¡Y no me llames tú a mí! ¡No le digas así! ¡Llámame mi señor! ¡Eso! ¡Sí, tu señor, mi amigo! ¡Ay, que fuera tan mal hecho! ¡Ay, está bien! Ahora, te ordeno que separe esa pita del grupo y que la traigas hacia acá. ¡Ahí voy, tu señor, mi amigo! ¡Ay, perfecto! ¡Pero que no me esconderé! ¡Vamos a esconderlo! ¡Anita! ¡Anita, por acá! ¡Acá están las flores! ¡Anita! ¡Anita! ¿Dónde están? ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Aquí está! ¿Dónde están? ¡Frío! ¡Frío! ¿Dónde están? ¡Frío! 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 ¿Qué te pasa? ¡Hola! ¡Eres un mentiroso! ¡Te hiciste pasar por nuestro amigo! ¡Legaste los carros de él! ¡Eres un traidor! ¡Muy bien hecho! ¡Amigo! ¡Gracias! ¡Tu señor, mi amigo! ¡Que no, que no! ¡Muy bien! ¡Vámonos, Murcieladí! ¡Vámonos, señor! ¡Esto fue más fácil de lo que pensamos! ¡Fue muy fácil! ¡Vámonos! ¡Ay, Lulú! ¡Vamos al inframundo! ¡Eso! ¡Vámonos ya al inframundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por allí no se sirve! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Por allí no se sirve! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Me parece que mi unito gatito. ¡Oy! 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 ¡Deja mi amor! ¡Deja lo tranquilo! ¡Oy! ¡Y si quieren más, me avisan! ¡Vamos! ¡Espírenme! ¡Vamos! ¡Gracias, country! ¡Felido amigo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Eres un mentiroso! ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Me hiciste pasar con nuestro amigo y ahora dices que ¿en dónde estás? ¡Eres un mentiroso! ¡No, Anita! ¡De verdad! ¡Te aseguro que yo te traje aquí! ¡De acuerdo es que te traje! ¡Porque aquí es el lugar donde Xochiquetsan! ¡La diosa de las flores! ¡Decidió vivir! ¡Anita, Anita! ¡Chulis Wink le dice la verdad! ¡Él estaba bajo el poder maligno de Asholotl! ¡Pero es bien a nuestra causa! ¡Y debes perdonarlo! ¿Estás seguro? ¡Estoy seguro! ¡Bueno! ¡Esta! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Se ha gustado aquí! ¡A estar aquí! ¡Os siento tan feliz! ¡Estar aquí! A mí, a mí le voy a visitar, como el año anterior a disfrutar. La abuela que ya habló en el altar, su amarillo color me hace soñar. Las velas no lo son, no sé alistear, que guían la ansiedad por comenzar. Voy a visitar las alas, por poder y dolor, por avanzar, que guían hasta mi hogar. Viva entre tus brazos, voy a poder y soñar, que guían hasta mi tierra, llévate a mi chorro. Lleva que te dé ruido, que vive de mi flor. Lleva que te dé ruido, que guían hasta mi hogar. Lleva que te dé ruido, que guían hasta mi hogar. Lleva que te dé ruido, que guían hasta mi hogar. Lleva que te dé ruido, que guían hasta mi hogar. Lleva que te dé ruido, que guían hasta mi hogar. Lleva que te dé ruido, que guían hasta mi hogar. Lleva que te dé ruido, que guían hasta mi hogar. Lleva que te dé ruido, que guían hasta mi hogar. Al que muere, al que muero el galpar. Lleva que te dé ruido, que guían hasta mi hogar. Lleva que te da ruido, que guían hasta mi hogar. Lleva que te dé ruido, que guían hasta mi hogar. Este día de ilusión Es un momento de acompañar a la lluvia En el fresco y alas de libertad Llévame al campo santo Llévame hasta el mitrán Díganle a mis amigos Y tengo revocada Y alas de libertad ¡Bravo! Y no nos equivocamos Haré lo que me pida señora Aguila Pero por favor Permita que el colibri tome un poco de perfume de las flores Y así se va Mucha buena ¡Lanochesme! 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 Gracias señora En cuanto entregue el elixir a mi abuelita Prometo que haré la misión que ustedes me pidan Díganme cuál es Tu misión será que desde ahora serás la defensora de la flor en la fauna de nuestro país El aroma de las flores Tú invitarás a los niños y serás inspiración para que ellos a su vez inviten a sus hermanos, a sus amigos, a sus primos, a sus papás, a sus tíos y a cualquiera que esté cerca de ellos para cuidar de este maravilloso país en el que todos vivimos Es una misión muy bonita Y estoy segura que todos aquí me van a ayudar ¿Verdad que sí me van a ayudar todos? ¡Sí! ¿Y verdad que van a dejar de casar a los animales y nos van a permitir vivir en paz? ¡Sí! Los niños pueden ayudarnos con los lagos, las lagunas, los ríos Recuerden que los animales, las plantas, el sol, la lluvia, la arena, la playa Los animales, desde el más pequeño hasta el más grande, son los que nos dan la vida Nosotros somos la vida Podemos empezar cuidando nuestros amigos, nuestro compañero, nuestro vecino Limpiándonos las narices, las orejas, la... ¡todo! Y nos pueden ayudar plantando muchas flores y muchos árboles ¡Porque sí! A ver, nada más quiero saber si alguna chica por aquí me puede ayudar a montar la flor Una más en el sugerir O algo por aquí que yo pueda ver Que claro que esté perfectamente bien plantado, cerrado ¿Verdad que lo van a hacer? ¡Claro! Las chicas guapas nunca me han fallado Gracias Con mi querido amigo, nos volvemos a encontrar Así es, hermano Aguayo Pero esta vez no es para fundar una nación Sino para cambiarla, para hacerla mejor Los niños no se merecen un mundo de violencia, de corrupción y mentiras Que falta de amor por sus semejantes Nosotros los mayores, nosotros los mayores, tenemos que poner el ejemplo Regresemos al amor por la naturaleza A la ternura Al amor por la vida ¡Volvamos! 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 Cierna mía, ser celestial, fuerte y valente, cuidaba la paz. Desde las mujeres salvo al gran aguán, todo liberado de un triste final. Cierna mía, ser celestial, fuerte y valente, cuidaba la paz. El humilde animal se rastra dejando su huella volar. Cierna la noche, se anima el lugar, los brillos y ranas se escuchan de atar. Cierna la noche, se pierde la noche, estrellas de vida en la oscuridad. Que entregan su rostro y los ojos de un rato, es como es su nombre, hermoso lugar. Cierna mía, ser celestial, fuerte y valente, cuidaba la paz. Cierna la noche, se pierde la noche, se pierde la noche. Cierna la noche, se pierde la noche, hermoso lugar. Ya llega hoy, que ande en testa, su prociita víctima, la hostil será. Y cada guía, testigo de luz, que para sus casas, para usted salvar. El cielo, un esplante, de muerte, batalla, guarnillos y garras, de guerra mortal. Y cuando la querida, la gloria, la vida, la estrella, serpiente, de sobras, reanudar. En todos unidos, muy comprometidos, la chica se encuentra, vuelve su señal. El cielo, un esplante, de origen, el cielo, de la lombra magra, de México y ya. ¡De México y ya! ¡De México y ya! ¡De México y ya! ¡Bienvenido! 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 ¡